Comenzamos la grabación, España contra Polonia Y, pues ya sabes Link, plan, king, boom Vale, ya estamos, vamos para allá Suerte, chicos Hola, ¿me recibes? Se te recibe, se te recibe No hace falta que pongan los supplies, ya lo han puesto Granada Vale, voy a intentar llegar Me disparan por la derecha, Navarro, cuidado Uno fuera aquí Ha caído uno por aquí, un compañero nuestro Cuidado, Navarro, eh, cuidado Vale, vale, ahí en la puerta Oh, en mi cuerpo Tenemos que tener aquí peña ¿Me recibeis? Avanzo hacia delante, eh Perfecto Seguimos, seguimos hacia mi marca de movimiento, ¿vale? Nos intentamos infiltrar lo máximo posible Aquí hay gente, aquí hay gente Tiro granada, eh, cuidado Cuidado, Radri ¿Puedes repetir lo que has dicho de artillería? Sí, a ver si la he copiado Marca de infantería derecha, G Cuidado ahí Garri Ir a por el Garri, porfa Bueno, voy yo, voy yo Tengo gente aquí, eh Por 124 He marcado un Garri, no sé si lo veis Tengo mucha infantería al aire Vale, el Garri ha caído Perfecto Seguimos hacia el norte Hacia el noroeste Seguimos Necesito ayuda en campos, eh Seguimos Nosotros Mosca ha quitado un Garry Vamos avanzamos Vamos avanzar como podamos ir a la iglesia Al loro, cuidado, tanque, tanque, tanque Vale, comandante, en toda ausencia, ya tienes comunicaciones Vale, en toda ausencia, algunas unidades de ataque hemos pasado a defensa para la segunda Lo tengo aquí, eh, para darle Lo he cegao, lo he cegao con humo Te ha tocado el tanque, eh, te ha tocado Te ha tocado el tanque, te ha tocado el tanque Pero No va a servir de nada esto que voy a hacer, pero bueno Sí, tiráselo encima Está tocado, eh Logística, si podrán traer suministros a Tampos inundados, ahora enteremos Comandante en camino, hazme un segundo El tanque ha descubierto el Garry Está cogiendo sitio para disparar al Garry No se preocupen, iré aquí en el ataque Eh, voy a poner el camión Eh, algo que lo he salido a haber recibido No te disparan Eh, os pongo una marca de infantería donde he visto peña, eh Me he cargado uno, pero Vale, estoy matando gente Por aquí tienen que tener un Garry, eh Supongo, sí Voy a intentar meterme un poco para detrás de ellos A poner el Opie Va a durar poco, pero bueno A ver si es efectivo Pongo Opie nuevo Pongo Opie nuevo Opie nuevo, Opie nuevo Se dirija hacia el HQ Intenta, aunque yo la cagao, pero intenta no disparar cerca del Opie para que no lo cojan, ¿vale? Para que no lo pillen pronto El Opie en rojo Cuidado, tiro granada a sitio donde había infantería Están campeando el HQ con un tanque, tío Qué fuerte Camión, camión 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 de infantería se va Hacia el norte Hacia... Sí, hacia el norte No, no, no es infantería, perdón Cuidado, cuidado, cuidado Nos disparan, nos disparan Otro camión más, eh Otro camión más O es el mismo Intentad cazar a esos que me están disparando Que voy a quitar los surprise Vale, quitándolos, quitándolos, quitándolos Fuera Por aquí tengo gente Escucho, tiro Estoy metido en una trinchera detrás de capilla Quitando a uspos Cerca de capilla Estamos entrando a capilla Dentro de la capilla Tenéis un montonazo de nado Por favor, voladlo si es posible Vale, recibido Si lleváis Dentro de iglesia Dentro Copiado, dame un segundo Estoy dentro de iglesia Nodito apoyo En cada arcillería en iglesia En cada iglesia Afuera hay un caminero Y un caminero Y un caminero hecho Vamos a ver si llegamos Si, del carro Del HQ está acá ¿Viene infantería marcada Como George? No los dejes pasar, eh Will, no los dejes pasar Que estamos solos Estoy solo en iglesia Estoy solo en iglesia He caído No, lo veo en rojo Hay gente nuestra en capilla Podríamos llegar a tomarlo Si teníamos cojones No, ha caído Salid en Delta 5 Me disparan Me disparan por la izquierda Yo creo que Me disparan, eh No, no, siguen bien Por 330, por ahí Taker, interrogo si tú también eres defensiva Vale, comandante Una sacha le ha volado los nodos Esto aquí no hay movimientos Hostia Llegamos al ataque más tarde que ellos, eh Si no frenan el campo Comemos mierda ¿Dónde? 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 Vale, lo veo, lo veo Manda Manda Hemos perdido campo Vale, señores Todos los espales en ataque Rediclo inmediato Chicos Ir bajando al campo Retroceder hacia campo Vámonos No me ha dado tiempo No os puedo poner un opi, eh Vamos a hacer una cosa Vamos a mantener un ataque Porque hay suficientes en el ataque Y ya estamos capturando campos, ¿vale? Intentar hacer una línea que no pasen Ya sabéis que si caéis No tenéis respawn aquí Ah, mierda Es mi cuerpo, coño Radioli detrás Es mi cuerpo Tres tíos Disparan, disparan Vale, sí lo sé Está Es una MG Blunt MG es mi marca Está encima de los depósitos A ver si algún recon puede cargárselo Nos está rapando los garris Comandante, ¿puedes echar suministros en Delta 5? Vale, no tiene suministros No, no, pero no tenemos Cuidado 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 los canales En los canales acabo de ver a uno Cuidado los canales Cuidado los canales Voy a tirar la granada Para acá Tío, granada Gracias Vale Vale, Jiko Sí, tío Quitando suplis Alfred No sé lo que es la gran cric en el mapa ¿Dónde estás tú? ¿Dónde tú no estás? Entrando iglesia Entrando iglesia Vale, dime cómo lo siento Vale, ahí Con más posición dentro, ¿eh? No dejéis que pase Estamos en iglesia Blas, que no pasen por aquí, ¿vale? Me han dado Me dispara a alguien y ni pute a dónde Estamos capturando Estamos capturando Vamos a escalar iglesia todo lo que podamos Hostia, no sé lo que ha explotado ahí, ¿eh? Pero aúpa Ya ves Tiro humo, Guille, tiro humo Vale, vale Está vivo todavía Vale, vale, vale Vale, vale Enrico ha entrado en la iglesia Vamos para adentro Vamos para adentro de la iglesia, chavales Rico contigo, rico contigo Manteneros aquí, ¿vale? Tenemos gente fuera Radio, cuidado, cuidado Radio, cuidado A la derecha A mi derecha Vale, vale Atención en defensa Perdemos el Garrison Garrison en defensa Garrison a verran Joder, tío Que pillan, me dan Me cago en la hostia Otra vez campos Me cago en la hostia, tío Cuidado Cuidado, Blas, delante ¿Eh? Va, campos cae, tío A una velocidad Que te cagas Me disparan No sé de dónde En el agua Tiene el chiste Uno, uno, uno vuelto Vale Tiene el chiste Tenemos tirón, Garrison De ataque Vale, Opo Fuera Viene el tanque Viene el tanque Tanque al lado de la iglesia 76 Mierda, coño Otra cosa no Pero pico, pala, pico, pala Me está mutando Puah Son de humo Son de humo Dale, Blas Dale, dale, dale Dale Tiremos algún tipo De granque En la cara Afirmativo 76 Me lo he cargado ya Ese que te ha matado Ah, en el puente Al final De ese ahí, Peña Tenemos otra vez Campos, tío Bah Es que no se puede estar seguro Putada, tío Marcado tanque enemigo Fostro 5 Keep at 9 Eh, lo que ha marcado Esa necesita ayuda Oe Os envío a los míos Cuando vayáis muriendo Sí, sí, por favor Vale A ver, según vayáis muriendo Según muráis Vayáis la defensa ¿Vale? No, 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 no No, 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 no Oh, oh Adiós Ya, perdido, perdido Tomas por culo Y encima Y nos están quitando El último punto Es una vez que es como una casa Lo que nos han tirado Vale, espaldas de ataque Retrocedemos En retroceso vamos Hay que retroceder Ya, es que Nos han tirado Las espaldas en defensa Mantenedos en la posición En la que estáis Tengo un tanque aquí delante Vale, tanque fuera El tanque destruido Charly vuelve para defender Esto es infumable Esto nos lo mancaremos Bien El tanque que han destruido Era nuestro Para todo colmo Baker y hotel Manteneros un segundo Y os pongo un Un camión de tropas Esto es fomales Putada, coño Hemos hecho La vergüenza Nada, lo han matado Imposible ¿Tenéis que ponernos transportes En el medio? No puedo Me acaban de matar Hay un sniper campeándolo Tenéis que mover Ese camión de suministro Voy Está a la derecha El sniper Frente del tanque Recuperando estamos He quitado aquí Supplies de enemigos No, no Está siendo un poco De banda Bueno Lo que hay Es una comunidad Contra una comunidad No es solo un clan No estamos No jugamos juntos Etcétera Está bien la cosa Está muy nivelado en el centro Vamos a ver qué pasa ahora Está en rojo el OPI Está en rojo el OPI Cuidado Están cayendo Suprices Quitando más supplies ¿Tanque? Vale Destruido el tanque De tu marca Bueno Ya Me dispara en capilla Hay que construir Al menos un segundo Garrison Para defenderlo Tengo Gary Desmantelo Gary En capilla Gary Voy a entrar en iglesia A ver lo que veo Por ahí Si puedo quitar Outposts y demás Pero esto Estoy jodido Aquí hay muchos nodos Y mierdas Estoy quitando nodos Pero voy a tardar la vida Quitando nodos enemigos Se acerca a bombardeo Se acerca a bombardeo Dime Tengo a un ingeniero con carga Vale, vale Ok Voy a pelar la zona Buscando OPIs Voy a quitar nodos Voy a quitar los nodos Camión Camión de transporte Camión de transporte Camión de transporte Por la carretera Lo he metrallado Pero tiene que haber infantería En la marca de ítem De defensa Hay un OPOS Enemigo Vale Vale Camión Camión eliminado He intentado Aunque sea cegarlo Con el humo Vale Hay un tanque enemigo En campos inundados A la carretera Otro al interferie Marcando tanque Chicos, lo tengo aquí, ¿eh, Navarro? Va hacia el HQ Va hacia el HQ Lo vas a tener de espaldas Lo vas a tener de espaldas No tengo nada para darle No tengo nada para darle No tengo nada para darle ¿No tienes ni minas? No Va hacia el campo Va hacia el campo Va, me han hecho un bucac aquí, ¿eh? Tanque, tanque, tanque de nuevo por la carretera Tanque, George, de nuevo cerca al HQ Cúbrenos, mosca Ni de fly ¿Por qué estamos perdiendo, tío, el último punto? Vale, están listas Flanco derecho Y tenéis un bazookero detrás Imposible, tío, pasar eso Mierda Tanque enfrente, tanque enfrente ¿A dónde me llevas, Krista? Al frente Están campeados, ¿no? Están campeando desde detrás Desde el HQ Ya, si me están dando desde el HQ, tío Eh, comandante Si salimos del círculo Nos quitan el punto Craco, si te quedo muy bajo Eh, que si salimos del círculo de defensa Nos quitan el punto No, no os preocupéis No os preocupéis, os preocupéis Yo aún me doy captura ¿Qué sigue si viene el comandante esto? Necesitamos un... ¿Poner un tightro? ¿Un segundo? ¿Un concierto toma el... ¿Qué HQ? ¿El del medio o el de abajo? Yo tengo una... Yo tengo una... No pide ataque, eh Si... He destrozado otro aquí ¿No se ha colocado? Yo tengo una pide ataque, chicos Que no sé lo que va a considerar Porque creo que tengo tanque aquí Particularía asegurada Mojo con cañón para línea enemiga A ver si puedo colocar a OPI Y dar por culo Me trata de poner un api por aquí Vale, y damos por culo Partillería Matando aquí enemigos Los tienes enfrente Navarro Dale Navarro, dale, dale Recibido, recibido Gente ahí Navarro, gente ahí, gente ahí, gente ahí Oh, me ha pillao, estoy por ahí cerca Salí, en cuanto salgáis al loro, a los lados, eh Vale, a ver, hay un Sherman enemigo en nuestro HQ Disparándole al Tiger por atrás Tío aquí, tío aquí, tío aquí ¿Lo has dado? Muerto, muerto Buena Tanque, tienes el Sherman completamente marcado Está destruido ya de atrás Cuidao, cuidao, cuidao Me estoy abriendo más aún Eh... he visto en el...